Creo que es, por un lado, expresión del papel que la CTA viene cumpliendo en estos años. Es una central que ha tenido un claro compromiso con este tiempo de cambio que estamos viviendo desde el 2003 a la fecha. Una central que, sin dejar de plantear las demandas concretas de los trabajadores, sin dejar de estar en las demandas y en los conflictos, ha sabido sostener frente a los embates de las clases dominantes una posición de respaldo a la continuidad del gobierno popular y democrático y de respaldo y de defensa de las conquistas que hemos logrado. Creo que la CTA, en el día de ayer, mostró en todo el país la energía y el compromiso de mujeres y de hombres que forman parte del movimiento sindical y que hicieron un esfuerzo enorme para garantizar que la gente, los compañeros, las compañeras pudieran emitir su voto. El hecho de que nosotros hayamos podido hacer una elección en sindicatos donde habíamos perdido la conducción, caso de los docentes de La Matanza, caso de los docentes en La Plata, la elección en alguna fábrica del neumático, la elección en subterráneo. Es decir, elecciones muy disputadas donde nos terminamos imponiendo prácticamente en todos los casos, pero con una gran presencia de fiscales de ambas listas y que se pueda disputar en una zona caliente como son los sindicatos que están en manos de la oposición y que se puedan contar los votos, que haya absoluta transparencia y que se haya reconocido el triunfo de nuestra lista, habla a las claras de un hecho que tendría que ser normal, pero que bueno, hoy por hoy es bastante atípico. Un año en el que a la vez vamos a tener que defender claramente lo conquistado, la continuidad de este proyecto y un año en el que vamos a estar parados sobre la amplia plataforma de legitimidad que nos han dado esta elección y el voto de los afiliados en todo el país. ¡Gracias!